Buenas tardes, ¿qué acuerdos han tomado en esta última sesión de consejo que acaba de culminar hace minutos? ¿Cómo está señor periodista? Buenas tardes, sí, terminamos una sesión de consejo la segunda de este mes de enero e inicialmente hemos tenido una reunión con la directora del Colegio Nacional Jesús Nazareno para tratar justamente el tema de protocolo de COVID que se va a implantar debido a que las clases de acuerdo a una disposición que aún está vigente van a ser presenciales. Y el segundo tema es cómo va a desarrollarse en las clases teniendo en cuenta todos los protocolos. Nos ha explicado que va a haber dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde, donde el número de alumnos se va a partir. Entonces, cuál de cada salón va a estar en la mañana y el otro turno lo va a terminar en la tarde, en el otro grupo de alumnos. Y en el tema de protocolo de COVID justamente debido a que se ha separado, este gestionario de trabajo están implementando un equipo de lavado y desinfección, igual en su revigerio. Entonces, va a estar muy celoso este tema de cuidado, porque hasta ahora las disposiciones todavía siguen pendientes, no siguen en actividad. Entonces, también ha pedido algún tipo de apoyo para poder cumplir con los objetivos y no se perjudiquen los alumnos, ya que hasta ahora la disposición, como le decía, no ha cambiado. Otra parte de la sesión de consejo ha sido revisar ya el reglamento interno de consejo, que es un instrumento de gestión que nos ayuda justamente a desarrollar mejor la sesión. Ahí es donde nuevamente se confirma lo que es la función que corresponde a cada alcalde, regidor, secretario que participamos en la sesión de consejo, las decisiones que se toman, las atribuciones que tenemos nosotros. Con respecto a la sesión cuando se realiza, si son públicas, se ha quedado que hay que aceptar lo que dice la ley orgánica de musicalidades, donde son públicas las sesiones de consejo. De igual manera, cuando se haga una revisión ante una suspensión o vacancia, se ha discutido ese tema y se ha quedado claro, respetando la norma jerárquica que es la ley orgánica de musicalidades. Es un documento muy importante que prácticamente desde el 2012 que no se tocaba, ya ahora ya se aprobó y esperemos que salga publicado para que entre en vigencia. De igual manera, después se formarán las comisiones de trabajo. Hay cinco comisiones que van a manejar diversas áreas y ahí haremos un trabajo más minucioso. Es de revisar justamente el trabajo que hacen ya las áreas específicas y con sus propias recomendaciones, observaciones o fallas que pueda haber. Todo es dinámico en este sentido del servicio público. Después se ha tocado el tema del camal. Hay ciertas deficiencias en el funcionamiento y conducta de algunos trabajadores. El alcalde se ha revisado ese tema y se ha formado una comisión para justamente revisar el funcionamiento del camal y dar todas las recomendaciones y qué es lo que puede hacer que funcione mucho mejor. Ese también es un trabajo muy importante que se ha tocado hoy. Entonces, al final de ese informe, el municipio tendrá que tomar ya ciertas acciones ya mucho más certeras y decisivas, ¿no? Para que, usted sabe que el camal acá en Chocope es muy importante. Consumimos una carne que tiene que estar certificada, sana y con el visto bueno del médico que corresponde. No podemos estar consumiendo una carne que se mata clandestinamente o que se trae clandestinamente. Eso está penalizado, está con sus sanciones respectivas. Y es así como nos interesa que nuestro camal esté funcionando.